Noticia de última hora. El día de ayer, mediante un tuit enigmático, este que estás viendo aquí en pantalla, de hecho yo te lo compartía ayer por la tarde, Michael Sutton, uno de los principales desarrolladores de caspa, presentaba lo que va a ser la hoja de ruta de Crescendo. ¿De qué trata esto? Sí, nos están diciendo la fecha exacta donde va a venir los 10 bloques por segundo. Si sos holder de caspa, si te interesa esta criptomoneda, no podés perderte el video del día de hoy. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros, puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Para comenzar a compartirte lo que es la información, creo que es muy importante lo que se viene ahora en caspa. Caspa ya tiene nombre, se va a llamar el Harford Crescendo de cuando Caspa va a transicionar de 1 bloque por segundo a los 10 bloques por segundo. Esto ya tiene fecha, ya vamos a ver si nos conviene, si no nos conviene. Te voy a estar dando obviamente mi opinión personal. Y este era el tweet que ayer compartía incluso con un poco de música Michael Soton de manera enigmática. Ayer por la mañana yo te lo compartí en Twitter también y todo esto nos preparaba para el anuncio que iban a hacer en la tarde noche. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, la cuenta de Caspa, Caspa Corrency, vino y nos trajo este tweetazo. Más de dos años de arduo trabajo para por parte de un puñado de codificadores de Caspa, liderados por Michael Soton. Nos llevan al Crescendo. Se revela la hoja de ruta Harford para los 10 bloques por segundo y muchísima más información. Entonces, si te encanta Caspa, todo lo que te voy a explicar ahora, todo lo que te voy a mostrar que viene en el documento de Caspa, está impresionante toda la hoja de ruta. No te la debes de perder. Pero, obviamente, porque sí, vos estás ahí con tus Caspas y obviamente querés que se vayan para arribita. Como yo también, yo también soy holder de Caspa. Entonces, voy a hacer una aclaración muy importante. Esto no se trata de los KRC20, todo el tema de los tokens en la red de Caspa, si se vienen las que son las monedas meme, los real world assets. No, aquí estamos hablando de que Caspa va a cambiar a un bloque por segundo a tener la posibilidad de 10 bloques por segundo. Ok, lo dejo bastante en claro para que puedas diferenciar esto. Entonces, aquí un artículo, obviamente escrito por Michael Soton, dice, con la ayuda de Coder, Staff y Jai, y otros con la implementación exitosa del software del nodo ROS, versión estable, y su amplia adopción por parte de la red P2P de Caspa y la comunidad minera. Un 97% de los bloques de Caspa se traen a través de los nodos de Rusty Caspa. ¿Qué significa esto? Que ya todo el mundo hizo la transición, actualizaron los nodos, te lo está diciendo, un 97% de lo que es la red, y todo esto lleva a una preparación de desarrollo de código abierto. Ahora está comenzando a prepararse para una bifurcación dura, un hard fork, entre otras cosas. Aumenta la tasa de bloques de la red de un bloque por segundo a 10. Entonces, en esta publicación te voy a estar explicando la hoja tentativa de ruta. Es esta que estás viendo aquí. Para mí, lo más importante, yo acá te hice una breve reseña en español, donde vas a tener que el lanzamiento de todo esto, operativamente ya está, según lo que nos informan, desde el 10 de enero en la T11. La T11 viene siendo una de las redes de pruebas de Caspa. Entonces, mirá la info. Mirá acá, lanzamiento y estabilización. La red, lanzar una red de prueba con la tasa de bloques deseada y la configuración de red relacionada, y trabajar para estabilizar, se ha logrado en la T11. La red de prueba de Caspa de 10 bloques por segundo existente, que está operativa desde el 7 de enero. ¿Ok? Los 10 bloques por segundo ya lo están probando en Testnet, desde enero ya casi, o sea que tenemos 8 o 9 meses. Entonces, perfecto. Ahora, ¿en qué están trabajando? En identificar aquí cuellos de botella. El segundo punto, ¿ok? Identificar si hay algún problemita, algo que no está haciendo que todo vaya bien. Luego, viene la mejora interactiva, que es desde octubre, noviembre de este año. ¿Ok? Presta la atención. Entonces, repita lo anterior hasta que las especificaciones mínimas sean lo suficientemente asequibles y baja para satisfacer la descentralización de la red. Dice, estamos aquí acercándonos a la convergencia de este ciclo de optimización. Cronograma aproximado 2 meses a partir de ahora. ¿Viste? Anda quedándote con las fechas. Estamos en agosto, septiembre, octubre. Ellos ponen octubre, noviembre. Bien, tranqui. Luego, vamos a seguir. Experiencia de usuario mejorada. Una vez que se hayan establecido los requisitos de rendimiento, se debe de perfeccionar el software del nodo hasta alcanzar el nivel de experiencia de usuario requerido por los operadores de red principal. Es decir, es necesario abordar los problemas menores que se pueden pasar por alto en una configuración de red de prueba. Esos serían 3 meses más. Ok, la experiencia de usuario de noviembre, diciembre hasta finales de o comienzos de diciembre, enero. Ok, para mí esto es muy importante y creo que esto es en lo que destaca Caspa normalmente y lo ha venido haciendo desde que la conocimos. Prometen, van y hacen y medianamente todo sale bien en la red de Caspa. Eso a mí, la verdad que es algo de lo que me ha dejado todo este tiempo sorprendido de cómo funciona Caspa, cómo están trabajando. Luego, características adicionales. Implemente cualquier característica adicional de Hartford e implémente la en la TN11. Ok, entonces ahí van a empezar a probar todas las características en la red de prueba. Ok, entonces cronograma objetivo aproximadamente de 4 a 5 meses a partir de ahora. Es posible que se excluyan algunas características para cumplir con el cronograma. Entonces estamos hablando de principio de año. Ok, entonces aquí experiencia de usuario mejorada. Luego de esto sigue lo que es la función congelada. No sé exactamente a qué se refieren aquí porque tampoco explican mucho. Yo imagino que es a dejar todo esto funcionando y de que esté bien. No sé, aquí sí estoy totalmente suponiendo. Ahora sí, se viene lo bueno. Versión del Hartford. Implementar la versión de transición del Hartford. Ok, ir implementándola todo esto en la testnet. Ok, ir viendo cómo funcionaría el Hartford, si está todo bien, si iría funcionando. Ok, y luego implementar red de prueba de transición. Implemente la versión de transición en TN10. TN10 es la red de prueba de caspa de un bloque por segundo para simular la transición a la red principal. Implementación de la red principal con la transición de Hartford activada entre 1 y 2 meses después. Ok, luego acá viene todo un poquito más, toda la explicación. Ok, bien, incluso más abajo hablan de los KRC-20. Entonces, mira, yo empecé a sacar cuentas más o menos todo esto. Quizás lo viste recién cuando te compartí la foto. Aproximadamente, creo que mira, hoy no se veía y ahora sí lo vas a ver. Todo esto va a estar funcionando a más tardar, me parece a mí. Ojo, esto, ves que no hay una fecha exacta. Yo calculo que para marzo, finales del Q1 del 2025, ya van a estar operativos los 10 bloques por segundo para caspita. Ahora, quédate con esta fecha que te estoy mostrando, para mí es lo más importante de lo que se viene en caspa. Luego de todo esto que vaya funcionando, se vaya aceitando, como viene más abajo, te están diciendo también que sí, que van a estar probando los KRC-20, que todo funcione bien en replace by fee o reemplazar por lo que sería el costo de transacción. ¿Viste? Todo eso es lo que veníamos hablando en otros videos de cómo iban a empezar a funcionar las pruebas beta que iban a hacer. Bueno, para mí ahora lo que está bien de todo esto, lo que marca así una gran diferencia, es que vino Michael Sutton, de una, te lo escribió todo paso a paso. Ya no es para estar especulando que si llega el mes, que si llega el otro, que si esto, que si aquello. Nada, todo me parece a mí, lo que viene siendo relacionado a KRC-20 y finalmente los 10 bloques por segundo, va a quedar todo implementado. Diríamos, seamos positivos para finales de agosto, de agosto, perdón, iba a decir de marzo, del próximo año, finales del Q1. Bueno, todo esto funcionando para mí, ya quedaría la red de caspa aceitadita y todo funcional para lo que sería así, si todo funciona bien también y el mercado acompaña un bullroom con caspa y 10 bloques por segundo. ¿Te imaginas lo que eso significa? Bueno bandita, yo lo dejaría para ustedes, cada uno puede soñar ahí a su gusto. Espero que el video del día de hoy te haya gustado, con esta información de caspita, de último momento, Michael Sutton trayendo toda la magia para los holders de caspa. Si te gustó el video, no te olvides de ayudarme con tu poderoso like, activá la campanita y no me queda más nada que decirte que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.